Llevo un jardín dentro, con rosales rojos y blancos, tulipanes amarillos, girasoles que van desde mis ojos a mis labios, peonias que me llenan los brazos, orquídeas que florecen una vez al año. Llevo mala hierba, plagas y espinas que se me incrustan accidentalmente a propósito. Llevo un jardín dentro, que no sé ni cómo ha florecido sea pena si le doy sol, y lo inundo de lluvia dos veces por día. No sé nada de botánica o si hay algo que debo hacer por ello, pero antes de verano he incendio todo, no para plantar algo nuevo, lo he incendio porque estoy cansada, porque me asusta mirarme y ver los pétalos al viento, los que deshojan las manos, que intentan arrancarme margaritas, preguntando te quiero o no te quiero, como si yo tuviera la respuesta, como si la duda no me doliera, como si no quedara sangrando mi tierra. Todos se han llevado de mí la flor que más les parece, pero la cortan de tajo creyendo que vivir en un vaso, tan fácil era llevarla de esa raíz e incluirla en su jardín. ¡Suscríbete al canal!